Música Pues yo le pregunto a mi vida, ¿y por qué soy tan, tan supersticioso? Pues por qué, tal y eres tan supersticioso, pues tan supersticioso. Música 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 No hago miracles. ¿Qué opinas que el público espera de ustedes? ¿Eso de esperar a los miracles? Entonces, nos giramos en un miraco. Sí, sí. Entonces, ellos tienen razón y ustedes también. Ah, I must die. That is the most horrible feeling. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!